La pelota la toma Gargano, linda bola para Betancourt, que se va a meter a Daria, la pide Cepelini, viene centro, ahí está Ramo, tiróol! Gol! Gol! De Peñarol, de Peñarol, de Peñarol! Ramos, 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 Peñarol, 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 gol de Peñarol en una jugada bárbara, por la punta derecha, le quedó a Betancourt, la jugó para Cepelini, la cruzó, la dejaron pasar y Ramos abrió el pie con el borde interno, la clavó contra el parante izquierdo de Olveira, y en el minuto 47, un gol que vale oro, un gol que vale mucho, Juan Manuel Ramos, Juan Manuel Ramos, indica que Peñarol le gana 1 a 0, Olimpia, gol de Peñarol, Juan Manuel Ramos, Peñarol 1, Olimpia 0, pim, pum, pam, leña para carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Ahora el técnico Brunerio y sujetos como sigan hablando de Ramos, que anota su segundo gol en su séptimo partido de esta temporada! ¡Atención en el Banco de Olimpia! ¡Re caliente el técnico de Olimpia, Julio César Cázares, que se fue a sentar al banco del suplente! vamos a esperar en cualquier momento va a haber movimiento en el banco del equipo limpia, tiro libre que va a ser Silva tres cuartos de campo va a caer al área defensiva de Peñanol que la corta, la viene cabeceando Gargano la pelota larga que viene pasando la mitad del campo le viene quedando Alcarazas la tira larga, buscando la subida ahora de Salcedo, marca con todo Peñanol la pelota que le viene quedando por la derecha Salazar, Salazar con el jugador Gómez marca Peñanol, fuerte cae a Zepelini, puede venir ahí está, la viene tomando la quintana está, Betancourt, ahí le queda corta la pelota hacia atrás, mirá lo que pierde Betancourt mirá que mal que jugó esta pelota Peñanol, Marcelo en una contra letal era una contra hermosa para Peñanol para ponerse en ventaja para aumentar la ventaja claramente a dos goles, la desaprovechó el equipo negro que ahora deberá seguir insistiendo en buscar ese segundo gol pero lo que yo le decía, más allá que Olimpia tiene que salir a buscar algo este planteamiento de Peñanol es mucho más ofensivo y puede venir mucho más este equipo Olimpia ahora se viene Peñanol otra vez le queda Carrizo está, el Pachi está, 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 está gol, gol 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 de Peñanol, de Peñanol, de Peñanol, de Peñanol Carrizo, Carrizo, Carrizo Carrizo, Carrizo, Carrizo el porteño, el Pachi, el porteño, el Pachi Peñanol 2 Olimpia 0 esto tenía que demostrar el argentino un clase A una jugada bárbara la pelota de Betancourt para Carrizo que puso quinta escapó del Carrizo y le tiró una picadita el portero Oveira para marcar el segundo tanto de Peñanol qué momento qué momento en el campeón del siglo Carrizo Peñanol 2 Olimpia 0 Pim Pum Palpaki Leña para el carbón Fútbol Centenario Radio Centenario y tenía que cambiar Mauricio Guerrero para que Peñanol fuera más ofensiva y cambió porque Peñanol cambió su juego se puso en un juego veloz y en pocos minutos logra aumentar la ventaja primero Cepelini para Largano este para Ventancourt y este con un pase exquisito nuevamente para Federico Carrizo este que se llega frente al arquero desviene notable por arriba el arquero Gastón Olveira se pone aumenta la ventaja del equipo de Peñanol 2 a 0 y Peñanol que cada vez juega mejor